¿Qué es el papel de las emociones en nuestra salud? Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Pedro Amílcar Cervellón Rodríguez, médico internista y esta tarde vamos a hablar sobre el papel de las emociones en nuestra salud. Las emociones son estados afectivos que involucran cambios fisiológicos y orgánicos en el cuerpo, las principales emociones que pueden afectar nuestra salud son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza. Estas emociones pueden provocar una alteración en el cuerpo y aumentar la liberación de algunas hormonas, entre ellas la oxitocina, la serotonina, la adrenalina, el cortisol. Concentraciones elevadas de estas hormonas pueden alterar el sistema cardiovascular, llevando con esto un aumento de la presión arterial, además un aumento de la frecuencia cardíaca y aumentando el riesgo de infarto agudo al miocardio, además de eventos cerebrovasculares que se pueden dar con mayor frecuencia. También en las personas diabéticas se puede ver afectado porque se elevan los niveles de glucosa y además, aunque tenga los niveles o concentraciones adecuadas de medicamentos. Soy el doctor Pedro Amílcar Cervellón Rodríguez, médico internista para Salud TV. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!